Es que tienes que aprender de eso, porque, ¿qué pasó cuando te hice hacer esto? Me dijiste, ¡guau, que no sé bailarina! Y luego le hiciste que te cagas. Y ella se me estresa, yo le hago un paso y me dice, ¡ay, que esto es muy difícil! Y no la he probado, es que no la he probado. Yo sí, yo sí, siempre, además. Cuando me hizo esto, ¡pam, pam! Digo, ¿pero qué hace? Dime. Me da como una cosita por dentro. Vale, venga, coge todo el lío que has formado. Sí, estaba, estaba... Son adentro. Vale, venga, pues buenas noches, que descanse mucho. ¿Vale? Si quieres, te vas con la coña. No, no, dale, dale. ¿Dudas? Mira, es que no me puedo ayudar, más.